Arranca Canovio por izquierda, se frena y suelta atrás para Cepelini, que gira con buen criterio y apoya con Valentín. Valentín para Trindade, Trindade en el círculo, pone atrás para Garry, perdón, para el Paco. Rodríguez por derecha, levanta la cabeza y también la pelota con buen criterio para Giovanni. González hasta el fondo, el centro que se espera, la sirve de sur, la toca por bajo. Vino para Torres, al borde del área, atrás con Gargano, cambio de frente que llega para Cepelini. En el área Pablo, centro de la muerte, ¡Gol! ¡Canario! ¡Gol! ¡Álvaro de Martínez! ¡Gol! 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 ¡Aso de Peñarol, Agustín Álvarez Martínez! Pero el Carbonero la movió de maravilla, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de izquierda al medio. Y ahí estaba el goleador para empujarla entre las piernas de Duarte. ¡Vas a ganar Peñarol! ¡Ocho de la primera amistad, Peñarol 1 en Perú! ¡Sporting Cristal 0, Agustín Álvarez Martínez! Ofensivamente no había pasado nada todavía en el partido, ni para un lado ni para el otro. Alguna aproximación, algún intento de Peñarol que quería protagonizar el arranque del juego. Como dijo Lali, un jugadón del equipo Carbonero moviendo notable la pelota. Participaron unos cuantos cuando llega el cambio de frente para Cepelini. Ahí se empezaron a mover las piezas que podían desequilibrar. Cepelini notable, acortó tiempos, no la quiso bajar. De cabeza al medio estaba el Canario. Puede ser que haya tenido un poquito de fortuna, pero siempre está donde tiene que estar. La mandó a guardar para un golazo de Peñarol. A nivel individual fue tocarla y meterla adentro. Pero a nivel colectivo fue de las mejores jugadas que hace este Peñarol en mucho tiempo. La tocaron casi todos. Notable Gargano, como ve a Cepelini en el segundo palo. La mete al medio de cabeza y fue solo empujar. ¡Golazo de Cololo! ¡Ojo que hay pelota para Peñarol! ¡Torres tiró! ¡Torres gol! ¡Gol! 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 ¡Facundo! ¡Gol! ¡Gol! ¡El 10! ¡Gol! ¡Torres! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! ¡El de La Paz! ¡Facundo Torres! ¡Un tiro libre para el Carbonero que cae en el área rival! ¡Falla el fondo peruano! ¡Y como goleador apareció Facundo! ¡La cazó de sobrepique, de zurda y de primera! ¡Vara con un remate potente quemarle las manos al arquero Duarte! ¡19 ahora del primer tiempo! ¡Peñarol 2, velo en Perú, Sporting Cristallero! ¡Efectividad total para un triunfo importantísimo transitorio del Carbonero! ¡Pero tuvo dos chances! ¡Las dos terminaron adentro en menos de 20 minutos del primer tiempo! ¡Otra pelota cruzada en este caso de derecha a izquierda! ¡Es verdad que falla el fondo de Sporting Cristall! ¡Pero también estaba el Canario molestando! ¡También habían un par de camisetas de Peñarol a la espera de un posible error! ¡Y el que entró por detrás de todo con panorama libre y definió como los dioses! ¡Fue Facundo Torres por los pibes! ¡Peñarol ya gana 2 a 0! ¡Y todos los delanteros de Peñarol están donde tienen que estar en el momento que tienen que estar! ¡Y definen como tienen que definir! ¡No hay manera que si pasa eso no vaya ganando 2 a 0 en este partido! ¡Golazo de Cololo! ¡Veis! ¡Tiene el centro de Hover cerradito! ¡Saca bien ubicado en el primer palo Bentancur! ¡Complementaba como podía en la mitad de la cancha Giovanni González! ¡Sin embargo le vuelve a quedar la pelota al conjunto peruano! ¡Abre por izquierda Madrid para Chávez! ¡Chávez y el centro pasado buscando a Liza! ¡Restagari! ¡En el rebote de la pelota le queda un peruano! ¡El disparo! ¡Gol de Perú! ¡No te puedo creer! ¡El zaguero Merlo! ¡Aprovecha al borde del área! ¡Un mal despeje de Cajelmacher! ¡Y pone el segundo! ¡Perdón! ¡Pone el descuento para Cristal! ¡A ver! ¡Seamos claros! ¡Ganar 2 a 1 como visitante! ¡Sigue siendo un excelente resultado! ¡Pero la verdad que estas cosas te hacen calentar! ¿Qué querés que te diga? Sí, a ver, lo que es un buen resultado está fuera de discusión. Es una calentura bárbara que un equipo uruguayo que estaba casi que asegurando el triunfo por 2 a 0 en el cierre, como ya le pasó por ejemplo en el parque central, encuentra un descuento que le da vida al rival. La verdad le da vida. El 2 a 0 estaba eliminado. Cuando el 2 a 0 estaba eliminado, este gol, aunque sigue siendo difícil para Cristal, le da vida. Hay un despeje insólito de Cajelmacher. A la mitad, pero a la mitad de donde estaban los jugadores de Cristal. Nunca tenés que despejar al centro y al medio. Fue lo que hizo Cajelmacher. Prácticamente la réplica de lo que ocurrió en el parque central con la diferencia que los goles ahora fueron mucho antes. Pero Peñarol que tenía abrochado todo, se le empezó a desabrochar algún botoncito de arriba. Igualmente me parece que no corre riesgo y es un resultado fantástico igual. Tranquilidad le pide la riera a Valentín para tomar el lateral. La riera le dice hasta cuándo vamos a jugar. Ya tengo 49 y medio. En definitiva Peñarol se trae bruto resultado de Perú pensando en la vuelta, que será el primer partido con Público Carbonero en el campeón del siglo desde que arrancó el parate por la pandemia. 49 con 40. Resta el fondo peruano. Surge sin embargo Sovani en la mitad de la cancha. Peina Canovio, revienta con todo González. Y la viene corriendo Grimaldo, pero saca Cajelmacher. Bueno, hasta qué minuto vamos a jugar. El 50 supongo. 49 con 50. Tengo ahora. Taba y gana Álvarez Wallace. Vino juego por izquierda para Oliveira. Acelera Peñarol buscando el tercero. El kick, el kick, el kick. Gancho tocó Canovio. Está Canovio. Está Canovio. Está Canovio. No le pudo dar. Atrás para la Galgalo. Tiró. Gol. Bota. Gol. Galgalo. Gol. Gol. De Peñarol. De Peñarol Gargano. Aceleró Oliveira por izquierda. Puso para Canovio al borde del área. No pudo acomodarse para el disparo. Lo vio llegando al bota. Se la dio y Gargano sacudió su botín derecho. Rompió el arco de Duarte. Y en el minuto 50 del complemento, Peñarol encuentra el tercero que tiene gusto a clasificación. Peñarol 3 en Perú. Sporting Cristal 1. El capitán Walter Alejandro Gargano. Aunque era el 2 a 1 un buen resultado para Peñarol. Un notable resultado para Peñarol. Por cómo se había dado. Quedaba como un gustito raro. Este 3 a 1 tiene pinta de clasificación. Pero además hay una jugada con toques en los últimos metros de la cancha. En el último instante del partido. Lo que hace Álvaro Igualas es extraordinario. Para la continuidad de Oliveira. Para que descargue Canovio. Y para que Gargano, que llegó de atrás con todo el panorama. La cruce, la mande a guardar. Y le ponga la tapa a esta clasificación de Peñarol. Totalmente con el 2 a 1 Peñarol estaba clasificado. Con el 3 a 1 más allá de todo. Anímicamente termina de destruir al equipo peruano. Peñarol, salvo porque es deporte. Parafraseando a mi amigo Alberto. Queda fuera de esta sudamericana. Golazo de Cololo. Final, final, final del fútbol en el Estadio Nacional de Lima. Cuando parecía que Peñarol se traía una sonrisa pero camuflada. Finalmente se trae una carcajada de suelo incaico. ¡Ganó! Peñarol, 3 a 1 frente a Sporting Cristal. Y no se trata solo de traerse los 3 puntos. Sino de haber ganado por 2 goles. Y haber anotado 3 en condición de visitante. La verdad, Velo, no sé qué más puede pedir el hincha carbonero. Y aquellas 5.000 almas que tengan la posibilidad y la suerte de estar en el campeón del siglo. La semana que viene. Madre mía, lo que ojalá seguramente sea una noche para el disfrute de los hinchas carboneros. Peñarol le gana 3 a 1 a Sporting Cristal. La mala noticia sin lugar a dudas. El esguince de Tobillo que sufrió Facundo Torres al minuto 25 de la primera parte. El canteador dice que Álvarez Martínez lo abrió a los 8 del primer capítulo. Facundo Torres a los 19 puso el segundo. Descontaba Merlo para el equipo peruano a los 45 del complemento. Y en la última, a los 50 de la segunda mitad, Gargano. Con un tremendo latigazo de media distancia puso el tercero para el carbonero. Que trae un resultado de clasificación. Así nomás, Velo. Ganó Peñarol 3 a 1 y mete un paso gigante hacia las semifinales de la Sudamericana. En la lengua no tiene pelos, comenta Oscar Velo. Salvo una catástrofe, salvo esas cosas que a veces pasan en el fútbol. Peñarol está clasificado en la siguiente ronda de la Copa Sudamericana. Y a ley de juego si lo consigue. Porque la verdad que es cierto que el segundo tiempo no lo tuvo con un nivel alto. Que sufrió en su propio arco. Que necesitó que Dobson fuera figura. Que terminó sufriendo en el tramo final del partido. Pero la verdad que por lo que había hecho en la primera mitad. Había jugado muy bien, con un protagonismo claro. Manejando bien la pelota. Con circuitos, con asociaciones. Con una idea muy marcada y definida del entrenador. Y se había ido al descanso ganando 2 a 0. 2 a 0 que lo había conseguido ya a los 20 minutos de la etapa inicial. Y aunque bajó en el segundo tiempo. Era una pena que el equipo carbonero se volviera solamente con un 2 a 1. Claro, ese 2 a 1 en condición de visitante. Igual lo dejaba absolutamente encaminado en la clasificación. Pero con el 3 a 1, el anotado por Gargano. Insisto, salvo una catástrofe. Peñarol es semifinalista de la Copa. Ganó Peñarol por 2 goles y habiendo anotado 3 de visitante. Seré, la verdad. No sé qué más se puede titular. No sé qué más se puede pedir. Perdón, título es Jorge. Comenta de palo a palo. Jorge Seré. Y yo decía recién, ¿no? En el comentario del gol de Gargano. Que con el 2 a 1 Peñarol estaba adentro. Para mí. Pero esa sonrisa iba a venir en el avión media desdibujada. Con el 3 a 1 lo destruyó al Sporting Cristal. Punto. Y aparte. Sporting Cristal para clasificar mínimo. Tiene que hacer 3 goles en Montevideo. No existe. La verdad. La verdad. La verdad. Parece que Peñarol se trae mucho más que la victoria de suelo incaico. Willy Viola.